y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de román dolores a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a canal de marvel en general vale hablando de un tema que mira me acaban de poner oye por qué no hago clan en marvel snap o por qué tal y me ha venido la respuesta de por qué no subo marvel snap o marvel champions champions el juego de cartas físico en un juego de móvil muy sencillo me parece del verbo inútil lo que el 99 99 por ciento de la gente hace que es se copia la build de la página y se comen el decir he sido yo el que lo he hecho vale mi mazo definitivo mi mazo top con el mazo no yo primero no considero que sea un juego donde sea copiar y pegar porque le pierdes el 90 por ciento del juego en ese tipo de ya sea marvel snap o marvel champions hablando del juego de cartas de mesa no considero que uno copiar contenido de lo que encuentres una página sea ético para mi punto de vista yo la ética va por encima de todo ya me suda a los cojones las visitas me suda a los cojones lo que me puedan ver o dejar de ver más o menos gente siempre y cuando no pase mi moralidad vale y mi moralidad es no lucrarme a base de nadie yo hago mi contenido yo ya que queráis que suba marvel champions o marvel snap será con mis propios mazos mazos que haya creado yo que puede o que puede que no haya coincidencias con mazos que haya en las páginas de acuerdo muy bien pero yo siempre y cuando los mazos sean míos lo podría llegar a subir o no subir pero ya os digo no me gusta mi mazo definitivo con no sé qué copiando un mazo de una página y echar mayor mérito no me gustan los mazos de mazo top que está muy visto no voy a decir canales porque ni ni falta que hace decir canales que pues eso que no es darles publicidad porque sé que no les voy a dar publicidad que es un canal que tiene más visitas que mío me la trae al pairo pero yo tengo la conciencia bien tranquila cada noche de que yo si hago algo lo hago por mí no no porque lo haya hecho otro o sea eso creo que valdría como respuesta si los estoy jugando pero con la misma teoría o sea los juego mismas dos que ya os digo o sea es que pues muchas veces es pues eso joder también es imposible al 100% lo mismo es el original vale de acuerdo es obvio o sea cuántos millones de gentes están jugando alas me joyería en maquete por cierto pero más de raíz por ejemplo tampoco lo estoy subiendo porque lo está haciendo en la morada para que consigáis las llaves los códigos para que podáis jugarlo pero es que ya os digo no soy partidario en ningún momento de un copia y pega podría dar los consejos en algunos sí porque la verdad es que yo un porrón de horas tanto en uno como el otro pero digo siempre y cuando no sea mi propio contenido no me lucro de contenido otro así que sin más espero que os haya valido como respuesta que valoréis y que digáis en los comentarios que opináis y nos vemos en el siguiente agurbenur y